En agosto se desarrolló un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Durante las cuatro semanas se estudiaron y debatieron algunos proyectos de la Administración Municipal. Finalmente se aprobaron varias de las iniciativas que aportan el desarrollo social y económico de la localidad. Pero quiero describir alguno de ellos y uno de ellos que me impactó mucho a mí es la legalización de predios. Es decir, eran unas personas que llevan entre 10 y 15 años en estos predios, ya construyeron y están pagando un impuesto predial, pero no tienen una escritura pública porque el terreno ni siquiera tenía una carencia registral, o sea, no era de nadie, se llaman unos terrenos ejidos. Entonces la Administración Municipal nos presentó este proyecto de acuerdo y pudimos sacarlos como tal. Fueron 34 predios, pero que a su vez, como eran unos lotes madres, hay predios que tienen entre 6 y 12 personas. Y hoy por hoy, en los próximos meses, que le dimos un tiempo para legalización de un año, estas personas van a poder tener su escritura y a su vez su certificado de libertad y tradición. Eso es muy bueno para la comunidad legalizar como tal. También hubo un proyecto de acuerdo como tal que nosotros facultamos al alcalde municipal para que pueda invertir en las licencias de construcción gratuita a estas personas que asean a estos proyectos de vivienda como lo estamos viendo hoy con Vivo acá. Entonces esos proyectos promovidos de vivienda por la Administración van a tener todo el tema de legalización y escritura pública totalmente gratis y a su vez también la licencia. Muchos de los proyectos que estuvieron sobre la mesa de la corporación son vitales para formalizar y organizar el territorio, incluso para poder hacer inversiones sin temor a sanciones o requerimientos por las características en que permanecen terrenos y propiedades. Fue muy positivo este periodo constitucional el día de agosto porque se presentaron proyectos, se aprobaron como tal. A la fecha llevamos 11 proyectos acá en el Consejo Municipal, de los cuales se han archivado dos, se ha retirado uno y el resto se han aprobado. Entonces el Consejo está trabajando para el municipio como tal. Yo creo que estos proyectos de acuerdo son importantes que sean discutidos en el Honorable Consejo Municipal y lógicamente lo que nosotros buscamos a través de estos proyectos de acuerdo es que haya un beneficio para toda nuestra comunidad en general.